A la huelga compañeras, no vayas a trabajar. Ser feminista al principio nace como una intuición, luego se convierte en una certeza y de ahí pasa a ser una forma de vida. Pero llega un momento en el que te das cuenta que el sistema y tu forma de vida no compaginan en absoluto. Hago huelga por la sanidad. Cada vez somos menos personal y se nos está exigiendo lo mismo, como si se tratara de una fábrica en cuanto a productividad y tiempos. Para luchar por mis derechos, los de mis compañeras, y sobre todo por intentar cambiar este sistema que ya nos comprime demasiado. Trabajo en el sector sociosanitario, estoy en un sector feminizado y precario, donde existe alta incidencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales no reconocidas. Yo el 8 de marzo voy a la huelga, especialmente por el sector que más en precario está, en precario y fuera del margen del estatuto de los trabajadores, como es el sector de las empleadas del hogar. Yo voy al 8M por una universidad feminista real, porque las mujeres somos la mayoría matriculadas, pero somos una minoría como profesora y catedrática. Nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres y a la huelga general. Amén.